El Corpus Christi es la celebración del cuerpo y sangre de Cristo presente en la Sagrada Eucaristía. La Asociación de Derecho Pontificio, los Heraldos del Evangelio, en la siguiente nota nos cuentan un poco más sobre esta solemnidad. A víspera de la solemnidad del Corpus Christi, la Asociación de Derecho Pontificio, los Heraldos del Evangelio de Lima, reflexionaron sobre esta fiesta religiosa. La celebración se remonta desde el año 1192 y hasta la fecha, esta festividad de la Iglesia Católica se realiza en muchos países del mundo. Para la Asociación de Derecho Pontificio, los Heraldos del Evangelio, manifestó que el Corpus Christi es una fiesta muy importante porque la Eucaristía es el regalo más grande que Dios nos ha hecho. El Corpus Christi es una de las fiestas más importantes para los católicos porque festejamos justamente el cuerpo de Cristo, el cuerpo y sangre de Cristo que se entregan por nosotros en la Eucaristía. Esta fiesta nace por la Idad Media, por finales de la Idad Media, cuando la Iglesia quiere mostrar de público su devoción al Santísimo Sacramento. Cristo, al ir al cielo, queda con nosotros a través de la Eucaristía. Las celebraciones del Corpus Christi se realizan con una procesión en la que la hostia, el mismo Corpo de Cristo, se exhibe en una custodia. Esta fiesta ayuda a que los valores fundamentales de la fe católica se acentúen con la presencia real y personal de Cristo en la Eucaristía. Tú dices que muchos jóvenes se olvidan, es verdad, pero hay muchos jóvenes también que se acercan de la Iglesia por la devoción al Santísimo Sacramento. Si queremos jóvenes en la Iglesia, aumentemos la devoción al Santísimo Sacramento. El Santísimo Sacramento es como un imán que atrae a las personas para estar junto de la Iglesia. Cabe recordar que el Arzobispo de Lima, Cardenal Juan Luis Cipriani, celebrará la solenidad del Corpus Christi con una misa y la procesión, el próximo domingo 7 de junio a las 10 de la mañana en la Plaza de Armas. ¡Gracias!